Pienso que yo te quiero Y no te puedo olvidar Piensa que yo te espero Como el aire a respirar Piensa que yo te quiero Y no te puedo olvidar Piensa que yo te espero Como el aire a respirar Mas vivir no puedo Yo necesito más de ti Que del agua para vivir Yo necesito más de ti Debes estar junto a mi Dulce amor Si me dices que no No Si me dices que no Piensa que yo te quiero Y dime que sí Igual Si no me quieres Me resignaré a perder Pero piensa Que yo te quiero Y que siempre te amaré Mas vivir no puedo Yo necesito más de ti Que del agua para vivir Yo necesito más de ti Debes estar junto a mi Dulce amor Si me dices que no Si me dices que no Si me dices que no No Piensa que yo te quiero Y que siempre te amaré Si me dices que no Si me dices que no